Mi nombre es Gustavo Minio, soy 6TU DAN de ITF, junto a una delegación de la Escuela Unión Argentina de Cultura de Taekwondo. Nos hicimos presentes en el torneo que se realizó el sábado 9 de febrero en la ciudad de Goyeguaychú. Así que bueno, ahora lo dejo con uno de los chicos para que puedan contar su experiencia en la competencia. Soy Melani Galeano, primer DAN. Competí el sábado en lucha hace 26 tiros con niños danes. Salí primera y también competí en formas de primer DAN y salí segunda. Hola, mi nombre es Julián Bejo, soy cuarto DAN de Taekwondo. La verdad que el fin de semana tuve la oportunidad de pelear en Goyeguaychú con muy buenos competidores. Esta vez me tocó salir primero en la modalidad de combate y tercero en la modalidad de formas. La verdad que muy contento con el resultado. Bueno, la verdad que se ve el arduo trabajo de todos los chicos. Tení felicidad a Rodríguez, competí como segundo DAN. Salí primero en formas y tercero en lucha. Pelí hasta 57 kilogramos en mi torneo de segundo como adulto. Aunque el resultado no fue bueno, tuve la oportunidad de pelear contra Axel Vargas. ¿Y va a ver su mala experiencia? Bueno, estamos en una sede de Uruguay, San Martín, donde tuvimos dos representantes en el torneo de verano de Goyeguaychú. Que estuvo realizado por el sabonín Antonio Gómez y el maestro Fonto Mercado. En este caso estamos con Dancha Zabrita y Brian González que estuvieron representándonos. Damián, una experiencia nueva con los cinturones que era juvenil. Y Brian, llevando un grupo de alumnos. También ese día del torneo estuvieron ellos a cargo del instructor Gustavo López. Damián, quisiéramos que nos cuentes un poquito de tu experiencia y cómo la pasaste en el torneo. Bueno, un poco de mis experiencias. Cuando yo entré se sentía diferente la atmósfera del nivel de los competidores. Era bastante superior al nivel de BOOF, al que yo estaba acostumbrado. Por ende, ahora sé que yo tengo que intentar más para poder igualar ese nivel. Y poder mantenerme igual que con estos resultados en el negocio. Bueno, Brian, sabemos que estuviste compitiendo. En la categoría fue una categoría bastante difícil. Pero también tuviste una participación con el alumno. ¿Cómo fue tu experiencia llevando grupos de chicos a este torneo de verano y los resultados? Bueno, como experiencia fue bastante linda porque los tres chicos que nos pudieron acompañar se volvieron muy contentos, muy entusiasmados de seguir entrenando, de seguir creciendo. Cada uno trajo medalla. Lucas Rete pudo conseguir segundo en lucha y pesado y tercer puesto en forma. Y Andro Paz salió segundo en lucha y Sandro Paz salió tercer en lucha. Más allá de los resultados, si hayan perdido o no, no medalla. Me puso muy contento las ganas que volvieron a competir, por viajar. Es una experiencia linda porque pudimos conocer. Los padres también se vieron muy contentos. Bueno, nos queda todo un año de competencia. Esta es la primera competencia que tuvimos en el año. Pero tenemos que seguir trabajando para poder seguir conociendo muy buenos resultados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Otoni. El sábado pasado asistí a la competencia en Bolivochú. Decimos tercer torneo que se realiza en ese lugar. Yo tuve la competencia de UPS, adultos. Solamente competí en formas. El evento estuvo muy bueno. Fue mi primer evento del año. Luego de una lesión en la cual venía la recuperación de una lesión. Así que, bueno, mis sensaciones fueron positivas. Creo que en general al grupo de la White le fue muy bien. Y contento por eso. Ahora nos toca prepararnos para un año duro de competencia. Y a seguir.